Es su primera prueba aquí, señor Fisher. Jamie habla maravillas de usted. No le deje mal lugar. Enrica está al cargo de la operación. La controlará de forma remota y espero que cumpla las órdenes que ella le dé. Por ahora, ella es más valiosa para nosotros que usted. No lo olvide. Pero con su experiencia, no creo que lo haga mal. Buena suerte. No. 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 ¿No serán de algún científico? ¿Desde cuándo los científicos usan fusiles y equipo de submarinista? Dios, mira, es gas somnifro Sí, ya veo Echemos un vistazo Buen trabajo Ahora, al borde y al agua patos, Grandullón Bien, ve por debajo del hielo hasta llegar al barco Será fácil, es todo recto No hay nada fácil en la vida Parece una capa fina Tal vez pueda romperla, agarrar a un tipo y huirle No hay nada fácil en la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Se lograma? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ahoranous они выберут? ¿De acuerdo? 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 No, 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 no. No, no, no. Oh, mejor te largas. Creo que has despertado a los vecinos. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Solo quedan nueve. ¡Suscríbete! Eran ocho. ¿Lo haces mal a posta? Silencio. Tengo confirmación de mil. La tripulación tiene que quedar fuera de juego. En el equipo tienes gas fentanil. Si lo liberas en la entrada de la chimenea se dispersará por la torre. Busca alguna chimenea. Te dará acceso al sistema de ventilación. Desde ahí podrás dispersar el gas fentanil. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Has quitado el hielo de la antena? Espero tu confirmación. Siete y bingo. ¡Aquí! 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 Buen trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Sigue fingiendo. Haz que confíen en ti. No podemos descubrirnos ahora. ¡André! ¿Qué has hecho? ¡André! ¡André! Busca el sistema de ventilación. Podrías bombear el gas desde ahí. El gas omnífero en un lugar cerrado alcanza concentraciones letales. Enrica, esto es muy serio. De eso se trata Einstein. He encontrado el sistema de ventilación. ¡¿Qué pasó?! ¡Qué pasó! ¡Aquí! 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 El Capitán tiene un ego más grande que su barco. Fischer, tu amigo el Capitán empieza a ser un problema. Ocúpate de él antes de que haga una idiotez. Parece que ha escapado hacia la proa del barco. Sígueme. Voy detrás de él. ¡He dicho ahora! Tres más. ¿Por qué tardas tanto? Solo quedan dos. Queda uno. Acaba con él ya. Jamás le entregaré mi barco a un terrorista. Lo hundiré antes de hacerlo. Ahora lo veremos. Capitán, vaya, yo le detendré. ¡Venga, vaya! Has tardado más que mi abuela, pero al menos has terminado. Escucha, Fischer. Masú teme que el Capitán quiera hundir el barco. Así que tienes que ocuparte de él antes de que haga algo. Luego podrás salir. Voy detrás de él. Creo que Nicolai ha muerto. No le oigo. Vamos a mover. No estoy diciendo eso. No podemos haber ayudado. Vamos a hacer. Los ojos abiertos. Lo he mirado. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. Lo he! No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. Pues luego grene. ¡Vamos! Pablo. ¿Por qué? Sam, tendrás que ir por detrás de él. Dios bendito, ten cuidado, por favor. Dios bendito, ten cuidado. Dios bendito, ten cuidado. Dios bendito, ten cuidado. Dios bendito, ten cuidado.